Vale, Nemesis Uy, defensa, no, por favor Nemesis 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 Yo, esto es real 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 Y he metido duels Y llevo cuatro O sea, llevo cinco duels Con un total de un vídeo Rico, rico, eh Rico, rico Espero poder ganar esta, la verdad Espero poder ganar esta Si no gano esta ya Va a estar chungo Confío en que puedo ganar desde el minuto uno A buen poke Shell En vez de saltar, tío En vez de tirar el shell, salta, tío Es que Te tienes que reír Ah, que lo tira ahora, míralo No tengo nada y ahora sí lo tira, tío Menudo master players, tío Menudo master players Menos mal que por lo menos voy a ganar un game, tío Y me toque de fogar desde la partida anterior Lo de mi guardian velona Con frontbound de primero, tío Me ha matado, tío Y encima gosteando, tío Es que lo que me faltaba ya, tío Es una locura, tío Lo de ese pavo Y ahora casualmente Cuando le quería meter una puta paliza Cuando le quería meter una paliza con el bow Ya no juega, tío Hay que desfogarse Está bien, tío Bueno, aquí la I Había el stone cutting Había el breath plate Pulido, mira el general del Miguel Pulido, ¿de qué restaurante es esta hamburguesa que te comiste en directo? ¿Qué cojones acabo de ver, tío? Escalofriante lo del... Escalofriante lo de la IA, eh Escalofriante lo de la IA, tío Es durísimo Lo de Miguel, ¿qué es, tío? Lo del Miguel, ¿qué es? Qué locura, tío Bueno, vamos a pillar blue Solo soy el mensajero de Dios Ah, vale, vale Hoy, Miguel, ¿cuántos retos me vas a ganar, brother? ¿Con cuánto dinero nos vamos en la bolsa hoy? Todos Vale, vale, vale O sea que me estás diciendo que meta todo el rato Rápido Para que el Hobisa no nos pueda meter 24 millones de Handicap, ¿no? 120 sub nos llevamos hoy No va a ser el caso Más que nada porque no voy a hacer el doble de nada A ver si el tío se tira ahora por nosotros Mierda, he tirado un... Pensaba que ese básico de la IA me iba a condenar Los doble de nada están malditos Es que... Justo me nipea peña, brother, yo creo Porque me ven en el stream o lo que sea Y casualmente siempre en los doble de nada Me he tocado contra gente que es Lo más tryhard de la historia Yo creo que están viendo el streaming Dicen, ese día está haciendo los retos Vamos a esperar a que haga el doble de nada Y cuando haga el final Le jodemos para que no se lleve absolutamente nada Yo creo que tiene que ser algo así, brother En plan, sin coña, ¿eh? Porque es que los tres doble de nada que he perdido Los tres doble de nada han sido iguales, ¿eh? Pero iguales, brother Iguales O sea, yo no entiendo que... No sé por qué, pero... Me parece surrealista De verdad En fin, vamos a hacernos el Berserker ahora Luego nos haremos el Shifter Archidruid Vamos a hacer ataque de speed rica Vamos a pillar esto Y vamos a ir a hacer el Fire Creo que es una cagada monumental Pero bueno, me aburre Estaba quedando al lado del Red, creo Porque el tío se ha metido por ahí Espero que no venga Vale, bien Estaba ahí en el... Se me mata evidentemente Pure Sound Capping Sultar aquí Supongo que lo puedo matar Pero tengo que chilear Bueno Voy a hacerme la torre Y ya está Pues tú vas diciendo a Miguel Si se deprime No creo que se deprime La verdad No... Exigiendo a Miguel Con una buena actitud Lo he visto con buena actitud Bueno, pico y pala Tiene manada Sí, ¿no? Vale, bien Pico y pala Pico y pala Vale, dámonos ya Vamos a pillar al Berserker ¡Baguea, cojones! Vamos a pillar al Sidruid Y a ver si va a ser red ¡Uf! ¿Yo podía haber ulteado? Ah, no No tiene nada de culo Vale, vale Voy a pasar la ulti aquí No sé si lo puedo matar Antes de que salte ¿Tiene blink? No A ver si le llego Supongo que sí Oh, mierda No le da con el centro Joder No le da con el centro, tío Problema de histórica En fin Vamos a pillar esta vaina Y a pegar al Fire Fast forward Vamos a ver Que va a ser algo interesante Vale, vámonos Tío, ¿qué cojones estoy viendo, Miguel, brother? Ahí con los dientes amarillos, tío ¿Qué cojones acabo de ver, brother? Me ha robado el de eso Pero bueno ¡Uuuh! Horrific Bueno, con ese ya tenemos Archie Druid Vamos a pillar el Vamos a pillar el Shifter ahora Y, 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 y De último me voy a hacer El El que me hago yo de último, tío Que me iba a hacer Ah, el Downbringer ese Vale, vamos a ir al Fire Supongo que vendrá Loquete Porque no me puedo mover, ¿sabes? A ver Vale, bien, bien, bien A ver si puedo tirar Un poquillo de Fenix aquí 20 segundos Nah, no, creo que no Me conformaré Con el Ready Ya, creo No limpio Ni con el 2 Loquete Bueno Puño Puño Suh, tío Con daño mágico Menos mal Que no te ha dado caso Zilux Eh Sigamos con esto Y vamos con la BOTI Tiene Ulti otra vez Si no tiene nada de cooldown, tío Bueno Ha pasado todo el Fire Normal Y a lo mejor ya va el Blue también Nah, my God Ha hecho el X Pero me voy a ver el Dengue Contra una Remesis Si, la verdad que no entiendo Por qué se ha hecho ese Pero bueno Este no está tan mal, ¿no? Antes este capeaba Ahora no está tan mal Pero bueno Que sí Que el otro mejor A ver Shifters A ver Después de esta partida Voy a chillar un momentillo ¿Vale? Uh King Size Uf Perdón, me quite mucho La verdad No sé si puedo tirar esto Vale, bien Me quita demasiado Ulti otra vez Este Cero de cooldown, tío La ulti de Humbar No tiene 24 millones de años De cooldown Bueno Pues la de este Parece ser que no O tengo yo el tiempo distorsionado Que es lo más probable A ver Dame el martillaco este Aquí ¿Cuántas pros me da esto? Ah 10% Me sube de pros Espero que esto Overcapé Bueno No sé si me ha quitado mucho Con las King Size 1000 Bueno No tanto 1200 con el 2 Eso sí que ha sido rarete Pero bueno Supongo que va a quedado ahí el tío Me falta attack speed Pero tengo Hay algo más Bueno, phalanx supongo ¿No? Pero ¿Qué hago? Me quito el archidruid Es que me da buen MP5, tío Porque el breastplate Solo me da 15 Esto me da también 15, pero A ver, en verdad Solo voy a matar a básicos No sé si me saldría De la tabla o no El tío no sé por qué No ha decidido saltar Por el Bueno Como estaba haciendo Por el muro Pero bueno Tu segundos Tu ult up Me la pela Me la pela Increíble además Estratosféricamente hablando Me la pela Mystical No, no El downbring Vale, bien Vamos a pirar esto ya Vamos a pirar la pizza al máximo Y Eh Como va a farmear un poquillo Para la poti Supongo Si la poti me cuquea Va perfecto Perfecto Va a ir de ahí Perfecto Ese bait de va a ir La verdad Estaba huge Esperaba que llegara mi minion El tío ya no tenía el 2 Perfecto, perfecto Perfecto Buen game Buen game Buen game